Presenta ANCAP Sarandí del G Una perosa situación que vivía una familia cuyo evijo estudia en el Paiva Terminó con la construcción de su casa en una muestra de solidaridad Fabricio Miranda es un chico que concurre a Paiva Su mamá y cinco hermanos vivían en Villa del Carmen Y estaban a punto de quedar en la calle Fruto de la solidaridad de mucha gente Sacerdotes del Paiva, compañeros de estudio, allegados y profesores Llegaron para colaborar con la familia La casa prefabricada está a orillas del río G Bueno, fue con ayuda de todos porque realmente el Paiva En la situación donde está mi hijo, el más grande Se ha movido, estoy en una casa que está a punto de que tengo que entregarla Gracias al pastor ese que me dio para estar un año y medio ahí Vengo del Carmen No conseguíamos nada allá, no se conseguía Movíamos, movíamos hasta que llegó esto Que se empieza a llegar la construcción Y nada más que agradecerle a todos ellos que están Y a todas esas personas que están detrás de todo esto Porque no son solo los que estamos acá Hay muchas personas y solo esas que te llaman, que te levantan El teléfono, te preguntan y bueno, mirá Acá hay algo, se mueven, vienen Hay cantidad de gente que viene y dice, nosotros queremos dar una mano Y vienen y están con nosotros acá Sin duda que después de tener una incertidumbre muy grande Debe ser un día muy emocionante para usted Realmente que sí Es emocionante Por su parte, el sacerdote Juan Gastón de Burdié del Instituto de Paiva Narró cómo se fueron dando las cosas Que terminó con una importante muestra de solidaridad Bien, nosotros estamos acá en Sarandía Es una institución a 13 kilómetros para acompañar muchachitos del campo Viven en nuestra casa Durante el año estudian Y bien, entonces uno de estos muchachos que está en nuestra casa viviendo Bueno, se dio que su familia en determinado momento Empezó a tener dificultades de quedar, digamos, en la calle Si no había de alguna manera una resolución, una solución para esta situación Entonces allí se fue buscando un poco Y bueno, terminamos en esto Que de alguna manera todo se fue dando Nosotros somos gente de fe también De alguna manera fue la ayuda de Dios Que nos fue acompañando y de alguna manera solucionando todas las cosas Porque se fue dando así Uno que aportaba una cosa, otra que otra Y bueno, terminamos en este gran regalo de Dios En primer lugar, que es esta casa para esta familia Que bueno, una situación que realmente lo necesita Y también merecida la tienen Por la linda familia que son Por cómo educan y acompañan a los chiquilines Por tantas cosas que no solo yo Sino también todos los educadores que acompañamos a esta familia También vimos que realmente vale la pena ayudar a esta situación Porque bueno, realmente era cosa buena ¿Cómo adquirieron el terreno y posteriormente la casa? Miren, absolutamente todo acá es fruto de la solidaridad de la gente El terreno, bueno, en determinado momento una persona que Dijo, bueno, mirá, vos estás necesitando esto Yo tengo un terreno, en otro momento otra persona Bueno, yo tengo una casa que puedo darles Y así todas las cosas que hemos conseguido Ha sido fruto de una sociedad solidaria que tenemos también Aunque a veces no se siente tanto En los informativos y en la tele Realmente uno cuando se enfrenta a estas situaciones Dice, realmente hay gente que todavía sigue ayudando Y confiando en las cosas buenas Y el bien contagia al bien Fabricio es un jovencito que desde hace tres años Concurre al Instituto Paiva En los ratos libres ayuda a su familia en lo que se pueda Pero tiene muy bien claro que la educación Es lo que va a lograr que salga adelante Y bueno, por dentro bastante agradecido con todo lo que aportaron Hasta gente que no la conoce, de acá de Sarandí Que no la conocía, aportaba Y tal, y la verdad, sentí orgulloso Y como es, y tal Todo resalta que sos muy buen estudiante Soy, sí, soy y como es Pongo mucha cabeza en el estudio porque es lo que me va a ayudar a mí ¿Cuánto tiempo llevas en el Paiva? Tres años, con este hago el cuarto Fabricio, aparte de estudiar Me decía que estás ayudando a tu familia además Trabajando en otras cosas Sí, sí, ayudo, sí, bastante Para mí bastante y está Y agradecer también ¿Acá hay además compañeros tuyos que están trabajando contigo? Acá en la obra, sí Gente, gurises que se preguntaron quién quería venir Y yo, con todo su corazón se aportaron para el trabajo Un orgullo muy especial entonces que tus propios compañeros Sí, la verdad, gracias a ellos y a Dios, la Virgen María y todos los santos que nos ayudaron Hacemos un alto, cumplimos con nuestros avisadores Que son los que posibilitan precisamente que este micro Esté en las redes sociales desde hace más de tres años Enseguida volvemos y les seguimos contando más historias De este hecho solidario Combustibles, super gas, lubricantes, gobería, lavadero, mini market Las 24 horas a su servicio Berro y Alvariza, teléfono 4367-8366 Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto En óptica zarandí Las mejores marcas en armazones y cristales Convenios con CEP, BPS Y para jubilados y pensionistas Lentes y audífonos financiados Hasta en 24 cuotas Óptica zarandí Frente a la plaza teléfono 4367-9039 Agrograslan Servicios Agrícolas y Forestales Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos Fubigación, forestación Y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria Y cualquier tipo de carga Comuníquese con nosotros al 099-367-553 Agrograslan Zarandí del G Trabajando la tierra Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne Carnicería del G Calidad, higiene y una cálida atención También puede elegir lechón asado Milareces empanadas prontas para freír Pollos faenados En fin, delicias para su paladar Visítenos, estamos en Martínez Matonte y Sosa Bernadette Carnicería del G Envíos a domicilio llamando al 4367-9756 Si de ferretería se trata Ferrecentro Don Honorio Ahora en nuestro nuevo local de Sosa Bernadette 517 Frente a la Plaza Más espacio, mayor comodidad Y los artículos que usted anda buscando Ferrecentro Don Honorio Teléfono 4367-8771 Seguramente estas imágenes valen más que mil palabras Son todos productos riquísimos con la calidad de lo artesanal Con la reconocida excelencia de panadería a la plaza Y ahora también tartas de verdura con base de calabaza Y arrolladitos de espinaca Biscochos, masas, tartas, pizzas, alfajores, postres Y un sinfín de opciones para deleitar su paladar Panadería a la plaza Que será en 451 Teléfono 4367-8156 Lubricantes móvil El Mecánica JG de Javier García Servicio integral para su automóvil Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos Mecánica JG El Yauri 486 Teléfono 4367-9799 O 099-367-876 En Farmacia Ropiel La mayor y mejor variedad en productos para su cuidado personal Regalos Perfumería Nacional Importada Vinicajero Brow Recarga de celulares Antel con un 25% de bonificación Fórmulas homeopáticas y productos de belleza Matías González Aceptamos tarjetas Master, Anda, Creditel y órdenes de BPS Por medias y fajas elásticas Todo esto y mucho más En Farmacia Ropiel La mayor experiencia a su servicio Olivia Garibaldi, teléfono 4367-9780 Por vehículos nuevos y usados Un solo lugar Y Casuriaga Automóviles Nissan, Fiat, Renault, Nuevo Local Te asesoramos para un buen negocio Petrini 366 En Sarantí del G 099-36-3002 Y Casuriaga Automóviles En el centro mismo del país Hay un lugar para descansar placenteramente Refugios Hotel Cómodas habitaciones TV cable Aire acondicionado Desayuno incluido Zona wifi Estacionamiento privado Y todos los servicios Para hacer tu estadía más confortable En Sarantí del G Refugios Hotel 25 años Que hacen la diferencia Bueno y seguimos contándoles esta historia solidaria Que se gestó este fin de semana Aquí en Sarantí del C Como decíamos mucha gente se arremó a colaborar y ayudar Como por ejemplo docentes de UTU Tal vez el caso del profesor de carpintería Enrique Castro Si, este Casi que de casualidad fue esto Porque En el grupo de UTU Hoy la directora puso Este El tema que Se estaba construyendo una cabaña Solidaria Por parte del Paiva y el Gordo Verde Una cabaña más con sello Para Para esta familia Que lamentablemente Está en una situación bastante complicada Y era un alumno de nosotros de la UTU Y me pareció que Que estaba bueno Sumarme a esta idea Y para ayudar un poco a A terminarla Para que los tiempos sean Sean más 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 rápido Enrique ¿Qué características tiene la cabaña? Mirá Por lo que yo veo Es una tabla Es una cabaña Hecha con frente inglés Este Con pino tratado Con CSA De muy buena calidad Este Y bueno Recién estamos en la cáscara Y hoy se le colocó el techo Seguramente mañana Vendrán las partes interiores Pero ya te digo Este Medio como que Todavía falta bastante Este Esperemos que ya el fin de semana Por lo menos quede habitable Y después seguramente Habrá que hacer los retoques ¿No? Mucha gente trabajando además Y bueno Toda la gente del Paiva Toda la gente del Paiva Son solidarios como siempre Este Como te dije El Gordo Verde Y un compañero que viene a ver De Montevideo Este Y bueno Me sumé yo Y Y algunos otros compañeros Que andan en la vuelta Ahí Que ahora no están Pero que seguramente Algunos otros Van a venir mañana Para así Poder terminar pronto Que esta familia Tenga Tenga este lugar Aparte hermosísimo lugar Para que tenga Para disfrutar Con su familia Que ya te digo Como te dije Está en una situación Bastante complicada Bueno y hablamos también Con el cura más mediático De Uruguay Juan Andrés Verde Que cuenta Cómo se involucra En este proyecto Además En su primera etapa Religiosa Estuvo El Instituto Paiva Al cual Catalogó Como Un orgullo nacional Bueno Primero que nada Gracias por venir Una sorpresa La verdad que Recibirlo por acá Me involucro Gracias al llamado Del padre Gastón Juan Gastón Duburdier Del Paiva Un cura Que la verdad Que es un referente En la zona Y que atiende A toda la gurizada Y para mí El Paiva Es un orgullo nacional Es una institución Que atiende gente Gurice de campaña Y que aprende Carpintería Mecánicas Quesos Huerta Granja Campo Y es una obra Que hay que sacarse El sombrero Creo que es un orgullo Para todo el Uruguay Y por eso Hay que estar acá ¿Cómo te involucras Con el Paiva? Bueno Yo arranqué Mis primeros Pasos como cura No como cura Sino como pichón De cura Mis búsquedas Primeras fueron En el Paiva Y bueno La verdad que Tengo un lugarcito De mi corazón Muy grande Está reservado Para el Paiva Acá en Sarandí El G Una jornada De mucho trabajo Hoy Pero a la vez Suponemos De muchísima satisfacción También Ni que hablar La verdad que El padre Juan Gastón Llamó Porque uno de sus Alumnos Muy referente El gurí Muy trabajador Este Falleció su papá De forma inesperada Son siete hermanos La mamá quedó sola En la calle Recuerdo que el Paiva Es una obra Para gurises Hijos Del medio rural Con escasas posibilidades Pero que Que son gurises Que Muy baqueanos ¿No? Y esta familia Quedó sola Y surgió la posibilidad De ayudar Hubo un vecino Que donó un terreno Hubo gente Que apoyó Para la capi Para la cabaña Hubo gente Que con el techo Gente que aportó Con un vaso de agua Con las masitas Con las pizzas Está el profesor De la UTU Que vino Profesor de carpintería Vino a meter mano Ustedes que vienen A un poco A honrar Esta historia Que quieras que no Es algo que a todos Nos enorgullece Sin duda Que es un momento Muy especial Esto debe ser Muy emocionante Es muy emocionante Pero más emocionante Es ver la solidaridad De los uruguayos Como en las difíciles Siempre sale Espalda con espalda Los que están levantando La casita Son los amigos Del gurí O sea Son los compañeros Del paiva Del gurí Que le están ayudando A levantar Su casita Fabricio Es un hombre Silvia es la mamá La verdad que Se me pone la piel de gallina Cuando les cuento Porque es una bendición Y para mí Poder ser Uno más Porque no les miento Uno más Pero Un instrumento Como ustedes Como todos los que están acá Es un regalo de Dios También quiero agradecer A toda la gente Que lo hace posible Bien amigas amigos Así les hemos contado Esta historia Que se viene gestando Aquí en Sarandí del Sí Posibilitando A una familia A una modesta familia Tener su casa propia Nosotros vamos Mañana Estamos bien tempranito Desde las 7 de la mañana Únicamente En las redes sociales Hasta mañana Muchas gracias Presentó ANCAP Sarandí del Sí ANCAP 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 Gracias.